Buena amiga y además especialista en comunicación de la Universidad de Granma, Claudia Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, Alan, y para todos los televidentes. Como digo, colega, es porque Claudia también es locutora de aquí, de nuestro telecentro. Así que, ¿qué nos traes para hoy este concurso del cual le hemos estado hablando desde que presentamos el programa? ¿Cómo se llama? ¿Con motivo a qué? ¿Y cuáles serán sus bases? Bien, Alan, como nos estabas comentando ya, la Universidad de Granma estará arribando al aniversario 45 de su aniversario el próximo 10 de diciembre. Y bueno, en este marco has realizado un sinnúmero de actividades en función al aniversario. Y hoy les traigo el lanzamiento oficial del concurso 45 compartiendo saberes que en esta ocasión se va a realizar a través de la plataforma En Tu Móvil. Este concurso, bueno, los interesados a participar deberán responder a una pregunta, la cual es, ¿a qué personalidad le ha sido conferida por la Universidad de Granma la condición honoris causa? De la condición del título honoris causa. Para ello se le dan posibles respuestas, dentro de ellas está Alisa Natividad Delgado Tornés, Jorge Berlanga Costa, Alicia Martín Estena y Peter Langer. Vamos a repetir entonces la pregunta. Sí, ¿a cuál, a qué personalidad le ha sido conferida por la Universidad de Granma la condición honoris causa? Doctor honoris causa. Sí, varios, para esto, o sea, dentro de las posibles respuestas que se le ofrece está Alisa Natividad Delgado Tornés, Jorge Berlanga Costa, Alicia Martín Estena y Peter Langer. Las personas interesadas en participar deberán enviar un mensaje al 8888 con el texto UDG 45 y el inciso de la respuesta que consideren correcta. ¿Deberías entonces repetir con el inciso, es decir, decir A para que puedan apuntarlo en casa? Sí, por supuesto que sí. A, el inciso A es Alisa Natividad Delgado Tornés, inciso B, Jorge Berlanga Costa, inciso C, Alicia Martín Estena e inciso D, Peter Langer. Qué bien. Bueno, este concurso tendrá una vigencia a partir de hoy, 23 de noviembre, hasta el próximo 3 de diciembre, donde se darán a conocer los resultados a través de las plataformas institucionales y las redes sociales de nuestra Casa de Altos Estudios, o sea, ya a través de YouTube y de Facebook. El ganador será seleccionado por un sistema informático establecido en tu móvil perteneciente a la empresa de aplicaciones informáticas de SOF y se le entregará un premio souvenir 45 aniversario, el cual incluye una agenda, una jarra y un lapicero, los cuales estos objetos contienen el logotipo del 45 aniversario. La universidad les ofrece, o sea, para más detalles, los interesados pueden acceder a las redes sociales de nuestra Casa de Altos Estudios en YouTube y Facebook, que hoy ya está puesta este lanzamiento oficial, donde pueden conocer los detalles, qué hacer para poder participar y, por supuesto, ganar este concurso. ¿Algún número telefónico, Claudia? Siempre me gusta pedir números telefónicos porque muchas personas no tienen el acceso a las nuevas tecnologías, pero quizá alguno sí tenga un teléfono fijo en casa y diga, vamos a llamar para conocer más sobre este concurso. Bueno, este concurso como está, es online, nosotros estamos utilizando preferentemente las redes sociales y un correo electrónico, los hacemos fácil por el correo electrónico universidaddegranma.udg.co.cu. Es la vías más fáciles y factibles que tenemos para que las personas puedan acceder y, bueno, verificarse, acceder a las redes sociales de Facebook y YouTube, donde está colocado el concurso, y así conocer los detalles, los pormenores, qué hacer y cómo hacerlo para poder participar. Lo que te decía es que si había algún número telefónico, para conocer más detalles, para precisar, por ejemplo, los nombres con los incisos, porque lo hemos dicho aquí, pero aquel que no tenga acceso a las redes, pues quizás se queda. Bueno, y ahora, ¿cuál es el inciso de Berlanga? ¿Cuál es el inciso de la doctora Alisa? Sí, como no tenemos un teléfono móvil, que pueden acceder a un teléfono corporativo de la universidad, que pertenece al Departamento de Comunicación Institucional, a este teléfono, 5354-2315. Entonces, a él se puede llamar y acceder y, bueno, preguntar cualquier información. Reitero el número telefónico, 5354-2315. Bueno, pues entonces, 45, compartiendo saberes. Esperamos entonces que participe nuestra población en Gran Mesa. Unas gracias a ti, Claudia, por estar con nosotros en la revista. A usted, invito a que siga con nosotros, porque después de la pausa tenemos una grata noticia. Comenzamos ya el viernes pasado acá en la revista, reinician las actividades Campismo Popular de Cuba, Juntos por Naturaleza.